Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tu recuerdo y mi pensamiento Pero dirás que yo de pronto es mi corazón El tamaño de usted que late seguido Y es por tu causa que se pone violento Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tu recuerdo y mi pensamiento Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Pero dirás que así de pronto es mi corazón El tamaño de un tren que late seguido Y es por tu causa que se pone violento Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Y mi mente está llena de tu recuerdo y mi pensamiento En 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 el examen